Hola que tal, aquí Ura Ritmo y reportándose un saludo para San Lorenzo TV Show Hey, hola que tal mi gente, ya tu sabes, un saludo para San Lorenzo TV Show, estamos activados aquí, radio, radio aquí un saludo para San Lorenzo TV Show, un saludo para San Lorenzo TV Show Un saludo para San Lorenzo DIVICHO 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 Estamos aquí en el bar La Cañita Esto es San Lorenzo TV Show Estamos aquí en la grabación de la señorita Marla Vamos a ver qué es lo que pasa Vamos a ver qué es lo que pasa Vamos a ver qué es lo que pasa